Con el fin del año llegan también multitudes de listas que reconocen a lo mejor de 2020 y para el mundo del wrestling esta no es la excepción. A pesar de que debido a la pandemia muchos shows fueron pospuestos, modificados o de plano cancelados, muchas de las compañías de lucha alrededor del mundo se las arreglaron para poder mantener entretenido a su público en tiempos de cuarentena, así como para también presentar espectáculos de calidad en los que se dieron excelentes combates entre grandes personajes. Lo que veremos a continuación es una recopilación y resumen a manera de top de los 10 luchadores que más destacaron en 2020, esto de acuerdo a criterios como su presencia mediática, la calidad de sus luchas, la emoción de sus historias y que tan relevantes fueron en sus respectivas compañías. Las fuentes consultadas de donde se recopilaron estos datos fueron SoyRefery.com, JustAtletics.com, el foro de wrestling de 4chan ASP, el Wrestling Observer Newsletter, la Guardia Adictos Magazine y Progressing Illustrated, las cuales dieron a conocer sus respectivos top hace no mucho tiempo. Antes de comenzar, vale la pena mencionar que en las listas hay una elevada presencia de luchadores de WWE y AEW, al ser estas dos de las compañías a las que el coronavirus no pudo detener, así como también muy pocos luchadores latinos y muy pocos tag teams o miembros de algún tag team, esto a pesar de que los Young Bucks y los Best Friends tuvieron un año muy bueno con varias luchas muy bien calificadas. A manera de menciones honoríficas, algunos luchadores que fácilmente podrían estar entre los primeros 10, pero por pequeñas circunstancias de la vida no lo están, son Will Ospreay, el cual continúa con una muy buena incursión en la liga de los Heavyweights de New Japan, dando excelentes combates contra J. White y Kota Ibushi, así como una rivalidad contra Okada que promete mucho. Finn Balor, que ha tenido un muy buen paso desde que reinventó su personaje y regresó a NXT. Sus combates contra Adam Cole y Kyle O'Reilly son prueba de la gran calidad que Finn tiene como luchador. Cody Rhodes, el mejor miembro de The Elite, mejor miembro del Bullet Club, mejor miembro de Legacy, mejor campeón de Ring of Honor y NWA, príncipe del Pro Wrestling, hijo predilecto de Dusty Rhodes y mejor luchador de AEW, tuvo un año bastante bueno como campeón TNT de AEW, además de ser probablemente el luchador más querido por la fanaticada gringa de la lucha en este momento. AJ Styles, que tuvo un año fenomenal como siempre, siendo bastante entretenido como campeón intercontinental, así como rival del Undertaker, Kenny Omega. El Cleaner tuvo un año bastante bueno ayudando a elevar la carrera de su amigo Adam Page. Si bien este año no estuvo presente en la escena estelar, por la manera en que están sucediendo las cosas, parece muy probable que Kenny se posicione entre los primeros lugares del siguiente año. Sin más que agregar a manera de introducción, presento con orgullo el Top 10 definitivo de los mejores luchadores del mundo en 2020. Rush, el ingobernable tuvo un año bastante bueno representando a México en el circuito independiente de Estados Unidos, consiguiendo su segundo campeonato de Ring of Honor y teniendo buenos combates contra luchadores de la talla de PCO y Bandido, Rush logra posicionarse en el puesto 10 del Top, siendo el único latino que aparece en esta lista. Kid Lee Empezando el año con una memorable participación en el Royal Rumble, donde se midió contra Braun Strowman y Brock Lesnar, Kid Lee es uno de los luchadores más condecorados del año al haber sido el primero y hasta ahora único luchador que ha sostenido los títulos norteamericano y mundial de NXT simultáneamente. Teniendo excelentes combates tanto en NXT como en el roster principal, Kid Lee definitivamente merece su puesto en el Top. Seth Rollins Después de un 2019 donde tuvo una recepción bastante polarizada, el nuevo personaje de Seth Rollins ha hecho que su telenovela contra la familia Misterio sea una de las cosas más populares que tiene la WWE en este momento. Con promos y luchas de calidad, así como una estética más agresiva, el Friday Night Messiah logra posicionarse en el puesto 8 de este Top, siendo sus rivalidades contra Kevin Owens, Samoa Joe y Rey Misterio una gran mejora a comparación de sus rivalidades de 2019. Esperemos que Seth logre escalar de nuevo a la escena estelar y vuelva a ser el número 1 del año, esta vez con un reinado de mayor calidad. John Moxley El campeón mundial pesado de AEW encabezó varias listas de lo mejor del año, entre las que se incluye la Pro Wrestling Illustrated, sin embargo, muchas otras no lo incluyeron ni entre los primeros 50. Dando combates de calidad tanto en AEW como en New Japan, el Moxley ha sabido posicionarse entre los favoritos de los fanáticos. Esperemos que Omega le quite pronto el campeonato y el orden vuelva a restaurarse en AEW. Kota Ibushi El luchador número 1 del año, de acuerdo con la prestigiosa publicación Warheadictos Magazine, ocupa el puesto número 6 del Top. Ganador del G1 Climax y protagonista de varias de las mejores luchas que se hayan visto este año, Ibushi es uno de los luchadores más relevantes y carismáticos de New Japan en este momento. Si no hubiera sido por la pandemia y la cancelación de varios shows, Ibushi definitivamente hubiera estado más alto en este top. Su participación en el Wrestle Kingdom de 2021 es una de las cosas que más expectativa está generando en el mundo de la lucha libre y definitivamente algo que valdrá la pena ver. Kazuchika Okada El Rainmaker permanece como uno de los favoritos de la fanaticada nipona. Si bien este año no ha sido tan cool como los anteriores, continúa siendo una figura importante dentro de su empresa y protagonista de combates legendarios. Esperamos que su combate contra Osprey en Wrestle Kingdom esté a la altura de lo que estamos acostumbrados. Drew McIntyre El ahora ex campeón mundial de WWE tuvo un año excelente con un primer reinado bastante sólido con grandes rivales como Randy Orton, Bobby Lashley y Doug Ziegler. Sorprendiendo tanto a fans como a detractores, desde el momento en que ganó el Royal Rumble la grandeza estaba garantizada para Drew McIntyre, convirtiéndose en una de las caras principales de su compañía, así como probablemente su luchador masculino más importante en el roster principal. Drew tuvo un año excelente y solo queda esperar que 2021 sea todavía mejor. Tetsuya Naito El líder de los ingobernables de Japón se mantuvo todo el año como el personaje principal de la New Japan Pro Wrestling. Desde su emotiva victoria contra Okada en Wrestle Kingdom en enero, pasando por la historia de traición y redención con su compañero Evil y la conclusión de esta misma en Power Struggle, Naito alcanzó su destino al convertirse finalmente en el máximo protagonista de Japón. La calidad de sus combates y su evolución de personaje definitivamente lo hacen acreedor de este puesto en el top y al igual que Connie Bush y Okada, de no haber sido por la pandemia, Naito hubiera llegado fácil al puesto número uno. Adam Cole El líder de The Undisputed Era de nueva cuenta llegó a los primeros lugares de la gran mayoría de las listas de lo mejor del año y no es para menos. Sus rivalidades contra Kid Lee, Finn Balor, Velvet in Dream e incluso Pat McAfee respaldan la calidad que tiene Cole como luchador y su lugar como personaje más popular de NXT. Si bien este año no le dieron tantas estrellitas a sus combates como en años anteriores, eso no le quita ningún mérito y su lugar como uno de los mejores del año es completamente merecido. Número 1 Braun Strowman El mejor campeón universal de toda la historia llega fuerte al puesto número uno. Su emotivo y merecido ascenso al plano estelar, así como su excelente combate técnico contra Goldberg en Wrestlemania ya serían suficiente razón para posicionarse en el puesto uno. Sin embargo, Braun no se detuvo ahí y siguió dando combate clásico tras combate clásico en lo que es hasta el momento el mejor reinado del campeonato universal. Técnico, calculador e impredecible, el estilo de lucha de Braun Strowman hizo legendarios a los combates que tuvo contra grandes gladiadores como Ray Wyatt, John Morrison, The Miss y Dava Cato. ¿Qué opinas de este top? ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo? Comenta cuál sería tu top personal de lo mejor de 2020. No olvides compartir y suscribirte y nos vemos en otro video. Chao.